Miguel Romano y todo el mundo, cuando uno se hace conocido, cuando se empieza a ser conocido, suponte con un look, si no estás absolutamente nacionalizado por la gente, instalado y comprado y todo, no conviene cambiar tanto, porque hay un desdibuje, y más ahora en esta época de fast food, que pasa el que sigue y no sabe quiénes son. Yo te verdad que hay que pedir mucho DNI, papi. Sí, mi querida, iba a preguntarte, decirte que en algún momento te cayó simpático Menem, que después adheriste a mucho de lo que fue la gestión kirchnerista, iba a preguntarte cómo está cayéndote este semestre de Macri, pero voy a pedir este informe, que tiene que ver con Durán Barba en lo de Mirta. A propósito, no le pongan, hay Carmela, porque el hombre se pone el pelo que quiere y se lo tiñe del color que se le antoja, porque por eso es el ideólogo de la campaña del presidente. Pero se cruzaron feo con Furriel, y después la propia Mirta dijo, Parecía el chavo, lo mató. Parece que en esta ocasión, la comilona de la reina madre del tentempié televisivo resultó más picante que de costumbre, Doña. De hecho, hubo dos comensales a los que le salieron chispas por los ojos y fuego por la boca durante todo el encuentro. Durán Barba versus Joaquín Furriel, el encontronazo menos pensado. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. A cruzar los dedos. El doctor Jaime Durán Barba. El señor Joaquín Furriel. Vivo mucho acá porque es una ciudad en la que me siento feliz. Las librerías, la música, el teatro. Está pintando una barba que yo desconocía, porque por ahí es atacado, es bastante atacado. Hay gente que no lo quiere nada. Hay gente que no lo quiere nada. Otra gente, bueno, pero lo critican bastante. Pero me está mostrando un hombre que hasta ahora estoy de acuerdo con usted todo. Y me da rabia. Ah, veo que aquí también me tocaba, ¿eh? Normalmente hice papeles de malo. Hice Scrooge en la canción de Navidad. Ese es el Physique. O sea, le traje el papel de malo. Tengo miedo que termine muy mal esto. A mí no me gusta ver mi país tan dividido, no me gusta ver. No, dividido no. Pero unido en el respeto. Están ya que usted no lo note. No, actualmente está dividido. Mi sensación del domingo es que la grieta de la que nosotros hablamos mucho... Yo también estoy muy de acuerdo con José María. Me parecía que cuando veía el evento de los Elvidos, que le dio el pie, para mí, muy a favor a la nata, porque nadie ha hecho mejor negocio con la grieta que la nata. O sea, él tiene mucha raíz, tiene que haber un Martín Fierro, gracias a la grieta. Yo no creo en la verdad. Me parece terrible creer la verdad. Yo no creo en la verdad. No, no. Me parece espantosa. A mí me parece espantosa la frase. Bueno, los años de teología en Mendoza llevaron algunas conclusiones. Claro. Hasta acá, ambos invitados la venían piloteando con viento en contra y una turbina quemada. Pero finalmente el frente de Tormenta estalló en la mesa con una polémica frase que hizo saltar a la mismísima Mirta. Mirá lo que te digo. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. La visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Me parece bastante negador. Yo conozco a la Argentina de mochilero, del sur a norte. De mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Conozco Bolivia y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región que lo que usted dice me parece riesgoso. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que hay inseguridad de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, exalta así una chiquita antes de ayer. ¿Hay discusión infantil? ¿Antes de ayer una chiquita? Exalta una chiquita antes de ayer. ¿Habría hacerlo a Durán? Pasa, pasa excepcionalmente. Si irrita, se le suelta la cadena. Se suelta la cadena. Yo he vivido en Calcuta en donde morían 60 mil personas por año de hambre. ¿Dónde? Calcuta. ¿En Calcuta? Sí. Sí, también estuve en Calcuta. Durán, pero para analizar lo que está pasando... Pero no te digo que aquí haya riqueza y que todos estén pobres, estén ricos. No, hay pobreza como en todo el mundo. Y puede haber más. La gente pobre también tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, quiere ir a ver sus películas. Sí, pero la panza la tiene que tener llena antes de tener una ilusión, porque cuando vos no llegaste a tener la panza llena. Yo lo invito, lo invito si usted quiere, a la zona sur, zona que yo conozco. Yo conozco muy bien también, si quieres, vamos cuando quieres. Vamos cuando quieres. A ver, a las escuelas de mi casa decías. No, no, a las escuelas de mi casa, yo veo la realidad. Hay pobreza, sin duda. ¿Cómo no hay pobreza? Sí. Y no es bueno que haya, y hay que combatirla. Sí, desde luego. Con ilusión y con el placer. No, con la realidad. Yo fui jefe de gabinete del Ecuador con un fin específico. Pues acepté eso para trabajar por la paz de Ecuador con Perú. Y en ese tiempo, el presidente de Perú era Fujimori, el de Brasil era Fernando Enrique Cardoso, el presidente de acá era Menem. Sí. Y entonces vine, fui y volví por el lado de la paz. Y debo reconocer que Menem fue muy, muy bueno en eso. Ayudó enormemente. ¡Impacto! ¿Usted se acordaba que Menem le vendió armas a Ecuador? Exacto. ¿Vendimos armas a Ecuador? Sí, seguramente yo no fui funcionario en esa época, no entiendo. Si fue el gabinete... Lo que no quiere saber no estuvo, no lo ignora. Fue gabinete de la paz, pero... Yo sé lo que pasó cuando era... No, no, en esa época no, fue otra guerra antes. ¿Otra guerra antes con Perú? Sí. La guerra duró 160 años y tuvo varios periodos bélicos. Pero Menem duró 8 años, no más que eso, ¿no? Sí. Esa fue la guerra con el presidente Durán. Yo trabajé únicamente ahí. No nos va a contestar, me parece. No, no. No nos va a contestar. No nos va a contestar. Se están matando, se dicen de todo. ¿Eres tú, Gran Barba acá? Tremendo lo que dijo. Yo no entendí nada de lo que dijo. Sí, pero lo que dijo es la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Tremendo Santís? No sé, no, 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 como el chavo hablaba un poco. En ese momento dijo como que... ¡Sos terrible, eh! Bueno, no le gustó a Gran Barba lo del chavo, el tuiteó después. Cállate que me desesperas. Mentiró un chiste. No, dicen que los chefs de Mirta le sirvieron la comida a 83 grados. ¿Y al alcohol? Y si la comió, o sea que comprobaron que no tiene sensibilidad al hombre. En fin. ¿Y al alcohol a qué hora era eso del almuerzo? Ah, voy a decir que tomó antes. Para mí sí, no se le entendía mucho, me parecía un gran ignorante, y no puedo creer que alguien con esa imagen sea asesor de alguien, y más del presidente. Aparentemente, por lo que te cuenta la gente del núcleo más chico que rodea al presidente, ha sido un hombre muy importante en el armado político de la estructura, a la hora de, bueno, armemos la alianza con el radicalismo, con más así, con más sano. Sí, pero son épocas, sí, ha sido, ha sido. Pero por ahí declarando no es de lo más feliz. No, no, es fatal, fatal, fatético. A mí me parece que la corage con mantel de hoy es la señora Legrán. Está convencida que lo puso a Macri, en cualquier momento está convencida que lo puede hasta llegar a sacar. Pero mirá que está picante ahora, ¿eh? Hace así con los anillos que son, yo como digo, en el teatro son todos de billutería, y su teripo, los buenos se los afanó la boca. Ah, sí. No, 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 y ella, viste, y te dice, no, 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 esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. No, me parece que, no, no puedo creer lo que dijo, y sin la mínima sensibilidad, ¿no, el caballero? Sí. Pero bueno, para ser asesor de presidentes no habrá que tener sensibilidad. Claro. Y Mirta redobló la apuesta, porque al día siguiente, en el almuerzo, cuando decía que no le había gustado el tonito de... Pero Mirta se atintó el tiempo. Sí, dijo que dentro del gobierno no lo quieren. Pero por favor, atintotal, todo el tiempo. No le crees este. Nada. ¿La ves cómoda en este gobierno? No, la veo cómoda en su programa. Ah, sí. Ella, ¿no? Ella hace acting de todo, hace acting de la lágrima. Pero, por ejemplo, cuando se emociona, el otro día se emocionó con los pobres. Sí, acting, acting, acting. Todo lo que se hace en cámara es acting, mi amor, y más una actriz. Recursos de una conductora también. Un hambre, un hambre, obvio, una persona que tiene, un hambre, digo, una persona que tiene ese programa hace cuarenta y tantos años, tiene miles de recursos, es astutísima, mira la cámara, sabe cuándo hay que llorar, sabe cuándo hay que decir. Yo me acuerdo que todavía lo que le dijo a la calabroa. Ay, Marina, ¿cuánto daño has hecho con ese idioma de los Martes Orgidia? Que María es una cosa rarísima. Le tengo gran respeto a la Alegrán, ¿eh? Pero viene del cine blanco y negro, que no me acuerdo si era hablado mudo. ¿Cómo era usted? Transcendió todo, pasó el cine blanco y negro, tele blanco y negro, tele color globalizada, la mina cree que es eterna, está bueno. Se sienta, hace más de cuarenta años que tiene su programa, se cambia más que nadie, se produce más que nadie, está feliz con sus mesazas. Ella para mí es corage con mantel, es como la que digita, es como una especie de monarquía. ¿Puede decir que es la jefa de gabinete de Macri? Sí, por lo menos la más histriónica y con más glam. La vocera. Claro, la vocera, corage con mantel. ¿Sabes qué adhiero? Todo lo que dijo, todo lo que dijo, firma, me trae su papel y firma abajo. Pero yo me estoy haciendo una pregunta del otro día, porque vi un resumen de esto que dijo Durán Barba, tiene dos o tres años más que yo, yo viví, pero yo viví siempre acá en la Argentina. No, yo por ahí no sabe, no debe saber Durán Barba, que a Menem lo condenaron. No, no, pero lo que quiero decir es esto, la historia... No sabe nada. La historia en la Argentina, cuando a los pibes le preguntan por Menem o por Cavallo, la historia dice, estos tipos nos hicieron mierda, porque estos tipos nos hicieron mierda. Yo me pregunto, Moria, ¿tenés hijos? Yo también tengo, tengo nietos. Dentro de 20 años, ¿qué dirá la historia de este fenómeno Durán Barba? Porque es cierto lo que este tipo asesora y le dan bola. Es peligrosísimo que le den bola a este tipo, porque este tipo está jodiendo con nuestro futuro. Sí. Querido, ¿cómo te cayó Durán Barba? Durán Barba es una hipócrita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y es tan hipócrita ese hombre que está en la silla sentado. Advenido de una realidad social como es la Argentina. Obvio que él tuvo que buscar a Durán Barba, ecuatoriano, que debería darle vergüenza, que hizo así el gesto. Menem, sabe que Menem le vendió algo. Entonces, ¿hacia dónde camina un asesor de gobierno que ignora todos los adictes de una sociedad tan sufrible desde que ese hombre llegó a la presidencia? Pero analizá. No sabe que le vendían algo. Era asesor de Fujimori, que acabó preso y todavía está preso. Sí, sí. Color de Melo terminó allí en Brasil, que ni se hablaba. No era hasta Keiko ahí metiéndose. ¿Hacia dónde camina un gobierno asesorado por Durán Barba? Bueno, bueno. Qué apocalípticos que son. Yo también le cambiaría un poco la tintura también. Viste, la tintura, la tintura, muchas veces es incompatible con las neuronas. Tiene 5 en la escala de Cacho Rubio. Esa no es 6. Yo creo que Mirta estuvo picante. No es que se las dejó pasar.